El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene una nueva oferta educativa para el municipio de Sonzón. Uno de los programas ofertados es el Tecnólogo en Procesamiento de Alimentos, el cual iniciará el próximo mes de noviembre. Ser bachilleres, además que no hayan hecho ningún otro tecnólogo en el SENA, es decir, si son tecnólogos de otra institución no hay problema, pero si es tecnólogo SENA no puede estar. El horario de este programa va a ser los de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los otros programas ofertados estarían iniciando a inicios del 2017. Para el mes de febrero vamos a iniciar con un Tecnólogo en Gestión Empresarial, serán dos grupos, uno en el horario de 8 a 12 y el otro de 1 a 5. Luego vamos a tener un programa Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas, es un horario de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche y un Tecnólogo en Gestión Documental de 5 a 9 de la noche. También tendremos un Tecnólogo en Producción Agropecuaria Ecológica de 9 a 5. Es importante recalcar acá que todos estos programas están articulados con las líneas de acción del municipio. Acabamos de salir de una reunión con Secretaría de Educación y Secretaría de Agricultura y otros entes del municipio donde nos mostraban hacia dónde tienen proyectados el municipio. Entonces esto no solamente es porque se nos ocurra a nosotros como SENA, sino porque el municipio tiene articulado su plan de trabajo de esa manera. Es importante tener claro que todos los programas de formación del SENA son totalmente gratuitos. Las inscripciones para la tecnología en procesamiento de alimentos se encuentran abiertas hasta el lunes 31 de octubre.